... prácticamente más preocupada y con muchas más dudas de las que tenía al inicio de la intervención. Yo claramente quiero hacer una declaración que yo estoy segura de que los ciudadanos no tienen ninguna duda. Para el Partido Socialista la sanidad pública es sagrada y es intocable. A mí me sorprende que las primeras declaraciones del consejero responsable de gestionar la política sanitaria desde hace casi diez años sea como siempre en lo que se refiere a los malos datos echar balones fuera y en todo lo demás sacar pecho.